Ya después de más o menos situarme, a lo de streaming, que creo que me están grabando de streaming, no le puedo preguntar, así que contaré lo que parezca bien. Entonces, ¿de qué va esta peli? Por el día a día, el trabajo, los compañeros con los que uno se relaciona y tal. Llevo muchos años haciendo hacking y rompiendo cosas y por cosas de la vida ahora estoy en el otro lado, en el que intenta parar a los que rompen. Es decir, uno puede ver como un traidor, yo lo veo cambio de paradigma. Entonces, me he dado cuenta que cosas que he aprendido muchísimo en este tiempo y que antes me resultaban muy, muy, muy complejas, realmente cuando entiendo los cuatro conceptos tontos no lo son tanto. ¿A qué me refiero con cosas tontas, entre comillas? Es decir, de desplegar servidores de forma rápida, automatizada, crear clúster, todo esto en cloud, que ahora está medio en moda que el machine learning, pero tuvo su momento el cloud. Entonces, este tipo de cosas y hacerlo fácil y barato. Es una cosa que he aprendido hace relativamente, bueno, un año y pico, ya casi dos, pero me he dado cuenta que no es una cosa que la gente habitualmente sepa. He preguntado a lo de Rancher, porque es lo que vamos a usar hoy. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer hoy es la siguiente. Cuento así un roadmap mental, ahora veréis mis notas, que es un TXT, que es lo que vamos a ver. Bueno, básicamente os voy a explicar paso a paso, desde cero, cómo montar un PAS con software open source, todo gratuito, salvo las máquinas, por razones obvias. Y pasico a pasico, y cómo vamos a desplegar. Hay cosas, las vamos a escalar, las vamos a hacer ese tipo de cosas. Y voy a empezar, se me ha ocurrido que voy a empezar a hacerlo por un WordPress, porque es muy sencillito. Y después, una vez entendamos los conceptos, pues igual que desplegamos un WordPress, pues desplegamos un Open BAS, una Kali, o lo que nos dé la gana, y lo hacemos multi, joder, multi entorno. Ah, también me disculpo ya, porque digo muchos tacos. Entonces, pues bueno, lo que hay. Entonces, todo esto, diréis, vale, pero esto de hacking está coge con pinzas. Pues sí. ¿Pero por qué? Es una cosa muy habitual. ¿Cuántos de aquí trabajáis en hacking? Hacking, que he dicho mucho, hacking, pentesting, o trabajáis, habéis trabajado, habéis hecho. ¿Vale? Desarrolladores, programadores, manos arriba, please. Vale. Entonces, cuando haces pentesting, cuando haces hacking, cuando haces un pool de hacking y tienes que, bueno, hacer una auditoría, lo normal, lo normal es, tienes dos opciones, o lo haces en tu PC, o tienes un servidor que compartí con todos los compañeros, normalmente suele ser una máquina muy grande debajo de la mesa. Y todo eso conectas ahí y compartir cosas. O, tercera opción, tienes esto en un servidor ruso chungo, que le pagas de forma rara, porque los proveedores se ponen un poco quejicosos al hacer cierto tipo de cosas. Entonces, más allá de eso, la historia principal ahí es que, si sois muchas personas, muchas personas para mí entiéndase más de tres, ¿vale? Tenéis que compartir máquinas, recursos, incluso el software, por ejemplo, el OpenBus, Nesus, incluso las máquinas. Incluso que tengáis una Cali, si queréis usarla en un servidor remoto, donde tenéis una conexión de internet buena, queréis dejar el lanzado de escaneos y demás, todo eso es compartido, con todo lo que ello implica, que en general suelen ser cosas malas. ¿Vale? Implica más temas de administración, de gestión de usuarios, etc. Entonces, un poco, Pablo, lo he hecho un poco con este problema en la cabeza. Yo siempre sé, joder, qué guay sería, quiero hacer una auditoría, tengo un clúster, sitio, donde sea, le doy un botón, un clic y me despliegue todo un entorno para mí, hago lo que me dé la gana, escaneos, tengo mi panel de, yo qué sé, de Metasplay, lo que más rara me dé, y cuando acabe, me lo limpio y bueno, y para el que venga, cuando lo necesite, pues lo voy a construir. Y todo esto rápido, dinámico, así, con alegría. ¿Vale? Y sobre todo, porque cada uno tenemos nuestro pequeño sitio y no nos interferimos entre nosotros. ¿Vale? Probablemente esto me vale para seguridad como para el que montáis WordPress o desplegáis cosas en producción, me vale igual, pero ese problema trasladado a la parte de hacking, porque es la que me toca, me he dado cuenta que no lo hace nadie, porque tampoco es una cosa habitual, y que una vez que lo haces es jodidamente cómodo. ¿Vale? Entonces, la película va por ahí. Bueno, esto es spam mío, esa es mi foto de guapo, por eso sale desdibujado, para que no se me vea. Mi cuenta de Twitter y cago cosas. ¿Vale? Si después queréis ver las tontas que hago, metéis en el Twitter, lo ponéis Chrome en Google y os saldrá un montón de mierdacas que son las que suelo hacer. Vale, empezamos de cero. ¿Hasta aquí, Javi? ¿Bien? Es que me dicen, no me salga de aquí, si no el streaming se me corta y ya me han precha la bronca. Entonces, ¿qué es un pass? ¿Has visto todo lo que es un pass? He hecho de empezar desde más cero, no se puede empezar. ¿Vale? Bueno, de izquierda a derecha. Esta foto la podéis ver en un montón de sitios. De izquierda, estos que tenemos todo nuestro hardware, nuestras máquinas on-premise, usase nuestros PCs debajo de la mesa. ¿Qué implica? Que si das cuenta que pone U-manage, es decir, tú te encargas de gestionarlo todo. Desde la conexión de internet, el enchufe de la luz, usuarios, virtualización, medio de web, todo. Es un coñazo de tres pares de cojones. Un poquito más a la derecha. Eso es unías, infrastructure as a service. ¿Vale? La parte de lo que es el servidor y el hierro, lo delegas y tú te encargas del sistema operativo en adelante. Te gestionas eso. ¿Vale? Pues quito más a la derecha. Eso es un pass, platform as a service. Toda la parte de virtualización y sistemas operativos nos lo gestiona alguien. Y entonces no solamente nos encargamos de desplegar o gestionar nuestro software. ¿Vale? Y ya más a la derecha de todo, ¿qué es SaaS? Software as a service. ¿Qué es software as a service? Gmail. Gmail es software as a service. ¿Vale? Un típico producto que solemos contratar o delegar parte de lo que hacemos. ¿Vale? Muy sencillito. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer hoy va a ser montar. Montar un pass. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado comentando. Porque yo quiero que tame la gestión de las máquinas virtuales y quiero que, como dice el título de la charla, que esto sea mantenible, fácil, bla, bla, todo ese tipo de mierda. ¿Vale? Y sobre todo porque nosotros cuando estamos haciendo hacking, pentesting, montando nuestro entorno, a mí solo me interesa que haya un Nessus o que haya, en el peor de los casos, una Kali. Lo que haya por debajo básicamente me da igual. ¿Vale? Por eso lo del pass. Me habéis dicho que Docker sabéis... Bueno, unos cuantos, ya ya empiezo. A ver, Docker. Estas capturas son recicladas de routes, ¿eh? Con otro fondo, pero lo mismo. Básicamente, para los que no supáis qué es Docker. Docker, esto lo dice la propia página web, es una forma que han tratado de estandarizar, de empaquetar vuestro software. ¿Vale? Esto está muy guay, pero ¿qué coño significa esto? Eso no implica que Docker es una máquina virtual. Esto es un detallazo. Espera, que tiene animaciones. Docker no es una máquina virtual. Que después me puede decir, no, es que en Windows virtualiza. Ya, pero porque no hay otra forma de hacerlo. Pero el objetivo no es que es una máquina virtual, sino que cogemos, por ejemplo, imaginaos, vuestro Apache, vuestro Tonka, vuestro Nmap, incluso. Y eso, en vez de correrlo a nivel de sistema operativo, le metís un pequeño envoltorio, como si fuera un chroot, y corre ahí dentro. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene eso? Que todas las dependencias que instalarías en el sistema operativo, la instalará dentro de tu Docker. Eso implica que el sistema operativo no lo dejas lleno de mierda y lo dejas todo contenido. No tienes que instalar nada. Es decir, ya está, es un paquetito, voy a decir, toma, funciona. ¿Vale? Bastante cómodo. Usarse, que será un chroot, pero bueno, así con esteroides. ¿Vale? Así un poco para que nos entendamos. Siguiente paso. Docker, bien. ¿Sabéis que es un orquestador de Docker? Podéis levantar la mano y tal, ¿eh? Como, ¿sabes? Dos, tres, tal. Vale. Te ha levantado mucho la mano. Yo creo que hasta te vas a aburrir, macho. A ver, coño, esa parte. Es decir, un orquestador, en este caso de Docker, significa que gestiona containers. ¿Qué es el orquestador? Básicamente de lo que se encarga es, imaginaos, puesto que podemos manejar las aplicaciones como chroot encapsuladas, ¿de acuerdo? Una cosa que ganamos es que es muy fácil de hacer pequeños cachitos y que cada uno corra por su sitio. Entonces, eso de los pequeños cachitos está muy guay, pero cuanto más pequeños cachitos tienes, más cosas tienes que estarte cargando de gestionar. ¿Vale? Entonces, esto es como cuando nací internet y había dominio, pues bueno, te sabes las IPs de memoria, pero cuando te empiezas a escalar, si tienes huevos, te acuerdas. Esto es un poco parecido. Si empiezas a tener muchos containers, muchas imágenes, necesitas a alguien que diga, oye, ese se ha apagado, voy a arrancarla. Oye, en ese servidor está más desocupado. Ah, pues mira, voy a quitar un container de aquí y lo pongo allí. Así que se cargue de la gestión de esos containers, ¿vale? Es un poco a grueso modo. Entonces, a día de hoy, yo, opiniones son los que considero que son los más importantes, incluso de izquierda a derecha más importantes. Kubernetes, que es de Google, yo creo que se está convirtiendo en referencia en el mundo de Docker. Bueno, tiene mucha comunidad, mucha tal, y lo más importante, tiene alguien que paga por detrás que Google, que tiene pasta, tiene en infinito. ¿Vale? En el medio, Swarm. Swarm es del propio Docker, del proyecto Docker, que es un proyecto abierto, bla, 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 y tiene su propio orquestador, ¿vale? Sin más. Y a la derecha tenéis, se llama Cattel, lo que pasa es que no encontré una imagen que ponga Cattel, ¿vale? Entonces, la gente de Rancher, que es una startup americana, empezaron haciendo un pequeño panel de control para que todo esto sea fácil de manejar, gestionar, y, por algún motivo que desconozco, se hicieron su propio orquestador, que se llama Cattel, ¿vale? Es pequeñito, es de juguete, entre comillas, si lo comparís con los otros dos. Tiendase de juguete, que te puede gestionar 300 máquinas, ¿vale? Entendeme, de juguete, entre comillas. Tiene una pega infinita, que está chanjaba, no... O de java, entonces, para mí es una pega. ¿Qué quieres que te diga? Con esa parte del ojo java, ¿no? Es decir, es simplemente que tiene más requisitos de memoria, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí el tema de orquestadores. Nosotros vamos a usar Rancher con el que trae por defecto. Y diréis, ¿y por qué? Porque sí que es cierto que es de juguete, pero es ridículamente fácil de configurar. Es muy, muy, muy sencillo. Es tan fácil de configurar que no tienes que configurar nada. Entonces, pues no sé vosotros, pero yo no tengo un clúster en mi casa, 300 máquinas, porque no tengo... Si tuviera 300 máquinas, explicaría que tengo muchos clientes y no estaría aquí dando las charlas, y no estaría de cervezas. ¿De acuerdo? Creo que está claro el concepto. Vale. Entonces... ¡Ah, no, te acabes, que no tengo más transparencias! No pasa nada. Entonces, esta imagen es un poco tonta, pero creo que refleja bien lo que hace un orquestador. Si os dais cuenta, que está como subgrupitos, con colores diferentes. Es una agrupación lógica de las cajitas, que son Docker. Entonces, lo que un orquestador te hace, te los agrupa de forma lógica y los maneja como un todo. A ti te da igual, lo hace él. ¿Vale? Entonces, imaginaos. Aunque la parte azul puede ser un servicio, yo qué sé, un WordPress con su MySQL, un Nginx que te esté sirviendo para el tema del caché y bla, bla. Son tres containers. Lógicamente, son la misma aplicación, pero a lo mejor cada uno está en una máquina. ¿Vale? Pero lógicamente es lo mismo. Sería algo así, rollo como un ovelán, si queréis verlo. Entonces, yo lo he puesto porque, bueno, creo que refleja conceptualmente bastante bien esto. Hasta aquí las slides. Ya veis que no me escocio mucho. Entonces, ¿qué os iba a contar hoy? Que es Docker, los orquestadores, nos aporta. Es decir, esto ya está hecho. Vale. El cuatro. Que hay siete, que está apañado. Entonces. Más. No traigo ni un vídeo preparado. Ni nada premontado. Lo voy a montar todo aquí. Desde cero. ¿Vale? Me alegra que entendáis lo que eso significa. ¿Vale? Dios, qué pelotas sois. Bueno, entonces, vamos. Entonces, como no miento, ¿qué voy a hacer? Voy a logrearme con mi cuenta DigitalOcean. Estoy por la Wi-Fi, así que, por Dios, joderla después, ahora no. ¿Vale? Ya voy haciendo spam. En OWAS Madrid, junto con unos compis, lo llevamos entre unos compis y yo, vamos a montar un pass para ofrecer servicios gratuitos a todo el mundo. Se implica software, análisis de dependencia, bla, bla, y está montado aquí. ¿Vale? Por eso lo he visto. Google Authenticator. Doble factor. Vale. Por esto precisamente os decía el tema de la paciencia, porque va a ser todo así. Inválido, que mira que bien. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, pero estamos de coño, ¿o qué? Ah, vale. No, perdonad, que me he equivocado de token, sí. Es que lo que tiene lleva las cuentas de si de OWAS, que si no sé qué, que si de... Su tierra del pueblo. ¿Te doy cuenta? Estoy tratando de decir cosas para no decir tu puta madre ni cosas de esas. Vale. Entonces, create. Droplet. Venga. Entonces, vamos. Antes de esto, me he enseñado a qué coño es Rancher. Además, tengo que darle las gracias infinitas a mi colega Raúl, que trabaja en Rancher, que esta mañana había una cosa que no me salía, lo he llamado. Tío, no me sale esto en Rancher, no te preocupes, me lo he solucionado. Es decir, un SAT a las 12 de la mañana, un sábado. Es decir, este hombre es un santo. Bueno, Rancher es una plataforma que permite montar PAS, todo es open source, absolutamente todo lo que tienen. Se han puesto las pilas de una forma bastante espectacular. Empezaron a lo tonto y ya compiten bastante con otros, como puede ser incluso OpenShift y similares. Entonces, ¿de dónde sacan la pasta? De la consultoría. Yo siempre me lo planteaba esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, para que lo veáis. Tiene todo el código en GitHub. Y el código que casi todo está hecho en Golang, bla, bla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, Rancher consta de varias partes. Una que es el servidor, que es toda la UI, que vamos a ver ahora cuando lo despleguemos. Y después los nodos, que van a ser los que ejecutan cosas. Entonces, me acuerdo ahora que mientras os hablo, puedo darle a las máquinas que se vayan desplegando en DigitalOcean. Entonces, vamos a crear un droplet. Todos ahí me han dejado DigitalOcean, ¿verdad? La he hecho para tonticos, es decir, que no es muy complicado. Entonces, en lugar de ponerme a instalar la máquina e instalar el Docker, podemos acoger la aplicación que ya está de Docker y nos curamos en salud. Es mucho más sencillito. Tampoco hay que crujirse, 10 euros. Esto lo estoy pagando yo y tal. Eso sí, vamos a montarlo todo en el mismo CPD. Ahora veréis por qué. IPVS no queremos, pero sí queremos IP privadas. Y mi clave, la del Mac. Y lo vamos a llamar RancherServer. Entonces, mientras esto se va creando, os vuelvo a contar lo de las partes. Tenemos una parte, digo, que es la de Rancher, que tiene toda la interfaz gráfica. Y además tiene la parte del server que se encarga de la coordinación de los nodos. Entonces, el RancherServer en sí no debería de ser parte de lo que ejecuta software. Y diréis, ¿por qué no? Porque él está gestionando el resto. Si al que gestiona le pones además a mover vuestro Wordpress, vuestro tal, pues todo va a ir mal. Entonces, de hecho, por eso se da cuenta, he elegido una máquina de un giga de RAM. Porque diréis, ¿por qué menos? Esto me descubrí cuando me dio 4 pt en la máquina virtual de Java. Porque si tú, ¿qué costa están reescribiendo el core? Pero como de momento está en Java, mínimo la máquina virtual de Java necesita un giga de RAM. Entonces, si lo vais a hacer, mínimo un giga de RAM. Que después te sacarlo con una excepción de Java, no tienes ni puta idea de por qué. Es por eso. Vale, ya tenemos nuestra máquina. Vamos a conectarnos. SSH. Lo que pasa, no me acuerdo si era Ubuntu o Root. Todo para adentro. Perfecto, ya estamos. Además, como Root. Ahora decís, ¿y cómo instalamos Rancher? Ya verás. Chunguísimo. Yo se permitió que esto iba a ser sencillo, ¿no? Además, hay mucha forma de instalar. Porque Rancher tiene una base de datos en la que controla todos los estados. Puedes sacar la base de datos a otro server. Pero de momento lo vamos a dejar todo enmebido. Que si no, como que me puedo quedar aquí esta mañana hablando. Y como ya hablo por los codos, se junta todo. Entonces, fijaos qué jodido está la Rancher. Lo único que sí vamos a hacerle, que escuchen el puerto 80. Porque a mí eso de que escuchen el 8080 no me gusta. Vale, diré, ¿vamos a esperar? Sí, vamos a esperar adorando. Mientras baja. Entonces, el server tarda un pelín en arrancar. Porque arranca infinitos procesos, monitorización, bla, bla y demás. ¿Qué va a pasar cuando acabe? Cuando acabe, vamos a hacer un panel de control. Entraremos sin usuario ni contraseña ni leches que lo fundó. Lo pedimos que haré. Será cambiar la contraseña porque estáis viendo el IP. No me fue una mierda a vosotros. ¿Vale? Y después le vamos a añadir nodos de ejecución. Para que veáis cómo se ha añadido nodos. Y os enseño también las partes que tiene el catálogo. Que es un stack. Cómo se gesta el tema de los usuarios. Volúmenes. Si me da tiempo, os contaré cómo montar un DNS distribuido. Como si lo hiciera un niño pequeño. Súper absurdo. Fácil. ¿Vale? Entonces, bueno. Un momento cuando he estado ahí pensando. Y digo, voy a probarlo en local. Y después me acuerdo que iba por 4G. Y después he pensado, pues, como que no. Estoy conectado a la Wi-Fi contra todo mi... ¿Vale? ¿Vale? Docker. Logs. Que es muy impaciente. Así veo cómo va arrancando. Fijaos. Fijaos que se va descargando en función del sistema operativo. La versión. Ese tipo de cosas. Entonces, cuando acabe, tan absurdo como IP puerto y ya entraremos. ¿Vale? Podéis preguntar mientras tanto, ¿eh? Lo que se os pase por la cabeza. Si son insultos que me saco mucha saña y ya está. ¿No? Bueno. Vosotros mismos. Fijaos. Está con un giga de range. Así le está costando. Y diréis, ¿esto después le cuesta todo? Dice, lo mismo. Yo esto lo tengo en producción de verdad en otro sitio. Y creo que tengo 20 nodos. Y va bien. Sin problemas. ¿Vale? Ah, una cosa se ha dicho que... Mientras esto, el tema de la IP privada. Que pusiéramos sin IP privada. Dice, ¿por qué? Porque todos los nodos necesitan conectarse con Rancher. ¿Vale? Lo que hace Rancher para comunicarse con los nodos internamente crea una VPN entre nodos. Cifrada, bla, bla. Lo cual está de puta madre. Entonces, ¿esto qué ventaja que nos aporta? Que podemos tener, al menos en teoría. Digo en teoría porque en la práctica no es tan así. Un pass multinube. Montemos en Amazon una parte, Digitalo sea en otra, en OVH otra. Porque ya Rancher se encarga de comunicártelos todos por VPN. Y para ti es como si fuera lo mismo. Esto está bastante bien. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Me está dando cosas de mal y de cosas de esas no me gusta una leche. Con eso en Refuse. A ver, Docker, PS. Chachi, guay. El fandango. Ah, digo, y la IP privada. ¿Por qué tenéis la IP privada? Porque si lo ponéis IP pública, lo podéis comunicar como si fuera un todo. Pero por tema de rendimiento y razones obvias, si comunicáis todos los nodos a través de la red privada del mismo CPD, del mismo server, obviamente va a ir muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido, ganas un poco en seguridad, porque todo va por red privada y tal. Por eso le he dicho lo de la red privada. Por eso y porque si me da tiempo voy a montar un NFS distribuido a través de la red privada. Para que veáis lo absurde que es. Por red privada, te va a dar un rendimiento bueno. Si hacemos por IP pública, pues obviamente no va a ser lo mismo. Si todo va bien, deberá ser irme bien. Bienvenido a Rancher. ¡Ey, ojo de madre! ¡Qué poca fe tenéis, macho! ¡Ya está! ¡Bienvenido a Rancher! ¡Uhú! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está instalado Rancher! Fijaos qué absurdo. Entonces, bueno, vamos a darle un poquito de cariño a ver qué hacemos. Fijaos, lo primero. Esto es como las notificaciones del móvil. Se me pone aquí mal. Vamos a ver qué coño quiere. Vamos a poner la autenticación. Sí, espérate, si me acuerdo dónde coño era. Vale, Access Control. ¿Qué nos dice? Estos son los tipos de autenticaciones que podéis poner. Active Directory, Azure, GitHub, si os queréis autenticar con GitHub. ¿Vale? Importante el GitHub. Podéis autenticar con GitHub y decir qué usuarios de GitHub quieres que se autentiquen. Porque si no, esto es como coño la Bernarda, ¿sabes? Que tanto Cristo. ¿Vale? Entonces, o como voy a hacer yo, local. Usuario local, la toma por el culo. Nombre. Chrome. Power. No lo voy a decir. Que tiene muy malidad todo el rato. Es más. Que a veces me sale generar sola. Ya sé, no la sé ni yo, pero no. ¿Vale? Bueno, ya tenemos autenticación. ¿Vale? Guarda. No, guárdala. Si es gratis. Venga. Vale. Ya está. Ahora que nos dice, añade tu primer host. El host es los nodos del clúster. ¿Vale? Entonces, antes de añadir los nodos del clúster, os voy a enseñar cómo se distribuye esto. Entonces, aquí lo primero que tenemos son los que llaman environments, entornos. ¿Qué es un entorno? Un entorno es una unidad lógica en donde puedes gestionar un montón de aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un conjunto de servicios. ¿Vale? Un WordPress con su MySQL con tal, ese conjunto de cosas es una aplicación. Aquí lo llaman stack. ¿Vale? Y entonces, el padre, por decirlo de alguna forma, la agrupación se llama un entorno. ¿Vale? Un environment. Puedes tener environments, que es lo contrario, el mismo panel y cada... Y también está bien porque puedes gestionar los usuarios por environment. A este es el momento que quiero que acceda a este, a este es lo que quiero que acceda a este, con los permisos. ¿Para qué gestiones eso? ¿Vale? Incluso, cada environment tiene sus máquinas. Es decir, que da bastante flexibilidad. Salvo que queréis hacer así cosas más raras, en principio no necesitéis cambiarlo. Una cosita aquí, y lo voy a explicar porque he contado el tema de los orquestadores. Por defecto, viene activo, si sale... ¿Vale? User local. Vale, por defecto, viene activo. El orquestador de Kattel. Podéis cambiarlo. Es que no me acuerdo dónde le he estado. Manage environments. Ah, no, edit. La que me la he abierto aquí en una pestañita. Bueno. Para que juguéis. Podéis cambiar Kattel por Mesos o por Kubernetes. ¿Vale? Mesos, yo creo que está por tema histórico, porque... Bueno, pero podéis cambiar el tema que está si queréis. En general no os hace falta. ¿Qué es un stack? Lo que os he dicho es que es la agrupación de servicios. ¿Vale? Esto es un servicio de sistema. Si los network services, que son los que conectan los nodos, el schedule es los que los gestiona, si alguien se apaga que vaya a otro, etc. ¿Y por qué salen todos en rojo? Porque Rancher está esperando desplegarlos, pero obviamente no están desplegados en ningún sitio porque no hay nadie, ni ninguna máquina donde ejecutarlos. Por eso están todos en rojo. Ahora cuando añadamos una máquina, veréis que se pondrán todos en verde y ellos lo distribuyeran. ¿Vale? Catálogo. ¿Qué es el tema del catálogo? A mí me gustan un montón las cosas de doble clic y que funcionan. Está de puta madre. Entonces, Rancher tiene un huevo de cosas doble clic y que funcionan. Y de hecho, mira, tenéis Apache Zookeeper, Cloud9, un montón de cositas. Vamos a lo que hago más sencillo. Un WordPress. ¿Quieres un WordPress? No pasa ni media. Te vas a la plantilla de tu WordPress, clic y clic y ya tienes un WordPress corriendo. Te lo monta, te lo distribuye, bla, bla. ¿Quieres otro? No pasa. Todos los que quieras. Si la plantilla está ahí. ¿Vale? Y tenéis plantilla de prácticamente todo lo que os imagináis. Y os podemos hacer la nuestra también. ¿Vale? Entonces, vamos ya por fin a tema de los hosts. Para añadir un host, ¿qué nos pide? ¿Vale? Y antes de seguir, voy a hacer este cambio. Nos dice, es el IP del... Si me sale, lo digo. De Rancher. ¿De acuerdo? Entonces, a los nodos tenemos que decirle dónde está el Rancher. Entonces, no es buena idea decirle nunca jamás un IP, porque como la cambia estamos jodidos. Entonces, antes de seguir, voy a hacer dos cosas. Uno, voy a arrancar tres nodos para que vayan arrancando mientras yo encuentro otra película. Y vamos a asociarle un nombre de dominio a esto. ¿Vale? Primero, vamos a arrancar tres nodos. Tres droplets. Esto ya va a coger de los baratos, que ya da un poco más igual. Hemos dicho, one click. Patapam. Y de los baratos. Y en Amsterdam. Y con IP privada, ¿verdad? ¿Cuántos quieres? Tres. ¿Qué grande digital usan, macho? ¿Hacéis cuentas? Genial. Vale. Cread los tres. Mientras los crea, vamos a ir a gestionar el tema de los DNS. Yo para gestionar los DNS uso Cloudflare. ¿Vale? Que se pronuncia un poco raro y diré, ¿sí por qué? Primero, porque es gratis. Segundo, porque te da el servicio CDN gratuito. Tercero, porque es servidor RAID. Todos los cambios se distribuyen de forma instantánea. Y además, haciendo así, mira qué chungo, mira, 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 SSL, sin SSL. SSL, sin SSL. ¿Eh? A ver, nos pone un SSL que no está firmado, una tira tal, pero en casi todos los navegadores no te lo tacha. Si ya sí queréis, depende qué cosas, tenéis que poner vuestro certificado. ¿Vale? Entonces, he dicho que voy a asignar un dominio. Ti, ti, ti. Voy a coger un poquito de orden y tal. IP. Rancher. Si le quito el IP, mejor. ¿Vale? Añádenme el registro. Entonces, ranchercrom.com. Punto com. ¿Vale? Ya estamos otra vez. Para por dominio, eso sí. No es un 2, 3, 4, ¿eh? Casi, pero no. Ya hemos instalado. Venga. ¿Dónde nos hemos quedado? Añadiendo host. ¿Vale? Vamos a añadir un host. Fijaos que ahora por defecto ya nos pone esto. ¿Y por qué lo he hecho ahora y no antes? Porque es la primera que es el primer host cuando se queda con el nombre de dominio por defecto. Entonces, si añadís el primer host con la IP, después vais a estar jodidos. ¿Vale? Este orden en concreto es importante. De hecho, precisamente por eso no he seguido antes. ¿Vale? Bueno. Esa es la URL que van a usar. Los... Joder. Los nodos para conectarse. Siguiente. Y fijaos. Podemos... Yo no lo voy a hacer, voy a hacer la mano para que lo veáis. Entonces, pero podemos decir, mira, me ha piqué de mi token access de DigitalOcean. Es no sé qué. Se lo pone y dice, ¿cuántas máquinas quiere DigitalOcean? 24. Pa, pa, pa. Y él lo va añadiendo como nodo. A ti, plin. También tenéis DC2, Azure. Tenéis más drivers, si queréis. Tenéis un montón de sitios en los que en vez de que hacer lo que vas a hacer nuestro es meternos máquina a máquina y ejecutar Rancher, el cliente. Pues te lo hace el propio Rancher. Incluso BullTR y demás. Yo voy a hacer la mano. ¿Por qué? Pues porque me gusta, tampoco tiene mucha más explicación. Entonces, cositas. Yo cuando la primera vez que vi Rancher salí jodidamente loco porque no sabía qué coño quería aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos. Dice, arranca una máquina de Linux. Asegúrate de los security groups, hablando sobre todo de Amazon y tal, y que los firewalls no te quitan el puerto 500 y 4.500. Añade el label si quieres porque los hosts los podemos etiquetar. De momento, no los etiquetamos, ya los etiquetaremos después si queremos. Y aquí dice, ¿cuál es la IP del host que vas a registrar? Si es un error muy común, a lo mejor porque no leemos, yo me incluyo en ese subgrupo, en el que la IP que te está pidiendo es de la máquina que quieres añadir. No es la IP del Rancher, ¿vale? Esa es la IP que usa Rancher para conectarse al host. Es decir, es justamente lo contrario. Porque si dieras, no me funciona el host, ¿por qué? Porque no has puesto el IP. ¿Vale? Ya está. Entonces, vamos uno a uno. Empezamos con el nodo 3. ¿Vale? Ponemos la IP del nodo 3. Sin más. Fijaos, aquí te sale el comando, aquí abajito, que tienes que ejecutar en la máquina. ¿Vale? Voy a abrir una sesión. Esta la puedo cerrar porque ya el server no lo necesitamos para nada. Dejadme que haga esto porque yo soy un maniático del tema del espacio. ¿Vale? SSH, root, pipipin. Conectamos a la máquina. Pipipin. Ya somos root. Copiar. ¿Vale? Pegar. Tíralas millas para adelante. Y nos vamos a nuestro Rancher. Este hemos dicho que no. Aquí. ¿Vale? Ya hemos ajustado lo que nos ha dicho. Bueno. Os dejo esto para que veáis lo que tarda en aparecer el nodo. ¿Vale? Quien teorese va reflejando por WebSock, es tiempo real. Tres tipos de cositas. ¿Vale? Lanzado. Si no me deja mal, saldrá dentro del Rancher. Vamos a ver. Docker. PS. Docker. Logs. Connecting. Ya está. ¿Se ves? Y fijaos que, ¿os acordáis la cosa que salen en rojo de los stacks de antes? Ya empiezan a ejecutarse porque ya tienen un sitio donde ejecutarse. ¿De acuerdo? Obviamente se ejecuta todo en el mismo host, básicamente porque no tiene más sitio donde ejecutarse. Si no, vamos aquí a los stacks. Ya empezarán a, primero pasarán a amarillo, después pasarán a verde. ¿Cuándo están en amarillo? Cuando están creándose, construyéndose, configurándose, bla, bla. ¿Vale? Después irán pasando poco a poco a verde. Bueno, entonces ya tenemos un host. Vamos a añadir otro. ¿Cuál es el otro que teníamos? Este. Venga. Como ya no necesitamos nada de este host, pues salimos. Fijaos también la cosa que hacemos en el host. Ah, pues mira, me he crujido la consola. 6H root. Vale. Arráncate. No, no, le da igual que ponga yes que yes. Pues mira que bien. Ejecutamos esto y ya no vamos a esperar. Voy a ejecutar todo. Vale. Agarrando que gerundio. ¿Dónde tengo Rancher? Ah, vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Esperar a que salgan los nodos. Ya está. Esto, a ver, si usáis los drivers que salen de DigitalOcean y demás, fijaos, ya van saliendo los nodos, os voy dando cuenta. Es decir, es cómodo porque también incluso deleguéis esa parte. ¿Cuántos quieres? 25. A tomar por saco. ¿Vale? Ya cuando nos salga el otro, seguimos con la fiesta. Ya tenemos ahí el otro nodo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer lo primero? Bueno, voy a cerrar las consolas para no salir loco y tal. Es que esto es del jurado. Ahí. Venga. Bueno, fijaos que, si os doy cuenta, Rancher va balanceando lo que lo ha arrancado todo en un sitio, ahora lo está arrancando también en otro y lo va distribuyendo él solo. Entre todas las máquinas que tenemos. Si tuviéramos 50, pues 50. O sea, normalmente te ha dado un periodo en arrancarse. Pero, a ver, es lógico. Tiene que descargar las imágenes, bla, bla, y arrancarse, y todo tipo de cosas. Usted no se ve muy grande. Vale. Fijaos, los servicios de red ya están activos. Los drivers también de red están activos. El IPsec. El IPsec es lo que os he dicho. Es decir, lo ejecuta como servicio entre las máquinas y se conecta con un túnel IPsec. ¿Vale? Está bastante bien. Los HelpCheck es un servicio de Rancher también que lo que nos hace es nos va monitorizando todos y cada uno de los containers para darse cuenta cuando deja de funcionar, no responde, se ha caído y ya hace lo que le digamos. Lo rearranca, muere teme de igual, ¿sabes? Ya funciona lo que queramos. ¿Vale? Entonces, como os he dicho antes, lo siguiente que voy a hacer... Bueno, esperad, me miran la chuleta. Ya hemos desplegado... Ah, tengo que desplegar un WordPress. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplegar un WordPress. ¿Vale? Digital User lo voy a cerrar ya también porque ya no lo necesitamos más. Ahora aquí porque quiero esperar que estén todos los servicios de red. Si no me dará después fallos, que dirás, ¿por qué da fallos? Porque no están los servicios de red levantado para asegurarnos. ¿Vale? Una forma, por ejemplo, bien a la cosa, absurda de securizar el panel de control, de securizar, quiere decir, el tráfico. Si vais a CloudFresh, que he visto SSL, no, SSL no le ponéis SSL. Ya tenéis el portal de Rancher con SSL, ha tomado por culo. ¿Vale? Venga, Wi-Fi, vamos. ¿Tú puedes? Qué pereza. Bueno, mientras no rellenamos los datos. Fijaos, esto son plantillas que le puedes hacer a Rancher, se llaman Rancher Compose, y las puedes parametrizar. ¿Vale? Tú la vas, bueno, puedes poner los parámetros que te dé la gana. WordPress lleva estos. Entonces, name. ¿Qué coño es esto del name? El name es el nombre que le vamos a dar y nos saldrá cuando listemos todos los stacks. ¿Vale? Pues luego ya vamos a llamar mi WordPress 1. ¿Vale? Mi entorno 24, lo que queramos. El resto de descuentar son todos valores por defecto y de hecho lo vamos a dejar así tal cual. ¿Vale? Ya veo. ¿Está acabado ya? Me está costando arrancar esto. Toma por culo. ¿Qué puede salir mal? Es por la red, ¿eh? Por la de aquí y la de allí. Me voy a conectar por 4G. Bueno, os voy adelantando cosas para que no me estéis mirando sin más. Fijaos que, no sé si lo habéis pensado, pero un problema evidente de cuando levantamos un servicio web, ¿no? Es, muy bien, tengo 4 máquinas, 3, 28, ¿dónde coña apunto mi DNS? No sé si se había ocurrido o no. Si tengo 25 máquinas, 25 IPs, yo tengo que apuntar a DNS a Google en concreto. ¿Vale? Entonces, por defecto, casi todas las plantillas que trae Rancher, una cosa que a mí no me gusta, pero bueno, es como viene, trae un balanceador, un lab balancer, que te expone un puerto, te lo levanta, pero solamente es de 1 a 1, del servicio, del lab balancer a servicio. Entonces, claro, tenemos que saber dónde coño está el puerto para apuntarlo. Entonces, es una puta mierda. Entonces, si esto quiere arrancar, lo que vamos a hacer, siguiente paso, después de ver el WordPress, es asignarle el dominio y que funciona, bla, 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 es vamos a ver cómo coño hacemos eso de forma dinámica. Es decir, cómo somos capaces de gestionar servicios dinámicos. ¿Y cómo de dinámico? Tanto como etiquetarlos. Es decir, si yo a un servicio le pongo una etiqueta en concreto, que haya algo por ahí que me lo exponga con el nombre de dominio que a mí me dé la gana. ¿Vale? De esa forma, separamos una cosa con la otra. Dios mío, lo que le está costando a la red. Voy a conectarme por... por Téter y no a ver. Sí, mi móvil se llama Archiduca y es un señor. Es un señor como pocos hay. ¿Estamos? Uno de los problemas que puede pasar, ¿sabes cuál es? Que como he sido un rato con el server, pues cuando arranca todo, pues obviamente estás con los recursos acordados de Java. Vale, mientras, voy a hacer una cosa. WordPress y lo voy a apuntar... Claro, es que no sabemos dónde coño lo va a desplegar. Dios, qué mal me está... En serio, si te dais pregunta mientras tanto, que esa paja mental es que se os ocurra, pues la vamos resolviendo para que no estemos todos callados. A ver, si eso es lo que he dicho aquí para hacer y debería haber hecho eso. Gracias. He metido las IP públicas, ¿se puede comunicar exactamente igual? La VPN, pero obviamente no lo hace rápido, que es probablemente una de las cosas que me esté pasando. ¿Vale? Entonces, ¿puedo hacerlo otra vez? Dires, no, pues sí, sí me voy a tardar. No, fuera de coñas, es que si no después, hostia, no, no he quedado en eso. Joder, por qué no me lo habrá dicho. Porque si no después montar el NFS distribuido por IP públicas, pues como que, pues que se va a hacer más chungo. Y por eso también le cuesta, le pesa esto mucho más el culo del habitual. Voy a entrar en modo desesperación, voy a cambiar de navegador. Esperando a Rancher. Mira, mientras me crujo las máquinas, me las crujo, perdón, para esos contenders y les dejo las IP privadas. Vamos a ver. que parece que no me estoy poniendo nervioso porque no sale esto. Fijaos la cantidad de mierda que nos ha levantado. A ver, que es normal, ¿eh? Vamos a ver, IP privada, IP privada, IP privada, IP privada, IP privada, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Me lo voy a crujir todo como un campeón. No, Docker, y si lo sabéis, por favor, decídmelo, simplemente algún comando, decir, mátalo todo, porque yo no lo conozco. Venga. Ahora sí. Fijaos, no hace falta que entre otra vez en el panel de control de Rancher, porque aquí solamente me pide la IP. Como ya la IP privada, ya la sabemos, pues no es necesario, ¿vale? Vale. Conectando y vamos a hacer esta cualera. 10, 29. ¿Qué máquina era esta? ¿Os acordáis? Vale, el nodo 3, vamos con el nodo 3. Sí. ¿Vale? Es que no sé, el problema es que no tengo cable de aquí, que tenga necesito adaptador. Ya, por eso sí. Si el problema, es que los Macs son nuevos son muy guays, ¿sabes? ¿Cable? ¿Para qué? Pues necesito una cosa de estas, USB-C, Ethernet USB-C. Sí. Vale. El nodo 2. Siento que os estáis aburriendo más de la cuenta. Vale. Como suele decirse, esto es IP privada, ¿no? Sí. Suele decirse cosa del directo y más de verdad no puede ser. Es esta, ¿no? Sí. Venga. La última. Y vamos con el nodo 1. Aquí. Vale. Voy a copiar el comando de crujímelo todo. Crujímelo todo. If config. Tititi. Vale. Ahora, para la buena marcha, Rancher debería de ir. O no, como él vea, pero vamos. Es una cosa, se va a probar ya por probar con la IP del Rancher. Venga. A ver, es que guay. Me voy a crujir el Rancher y me voy a quedar más ancho que el aro. Ah, no, es que la máquina no contesta. Mira qué bien. O sea, a lo mejor por eso no funciona, es un detallazo. Mira, ya voy a entrar con este navegador. Me vale. Vale. Venga, vamos a otra vez. la infraestructura. Tenemos los nodos públicos, según esto todavía. Los insultos que digan vos bajan no los oís, ¿no? Que los insultos que digan vos bajan no los oís, ¿verdad? Pues no me ha quedado más de la crujía, pero que vamos. Ya. A ver. Vale. La 188. Ese es este. Mira qué guay. Se no me ha ido. El nodo 3, justamente. Si tenga que ser algo de la red. Si no, el error este que me da, esto de red. Venga. Ya lo tenemos. Venga, mira qué bien. No, no aplaudas, no voy a hacer que se gase, calla. No toquéis. Vale. Juro por Dios que esto normalmente suele ser estable, ¿eh? No. De hecho, bastante estable. Venga. Está distribuyendo sus cosas. Aquí. Los stack. Está inicializándose. Voy a ver si se desplegó el famoso WordPress que desplegamos y nunca desplegamos. No. Vale. Entonces, bueno. A ver. Vamos a desplegar nuestro WordPress. Otra vez. Dirá, oye, que no le das tiempo a pensar, que se joda, hombre. Ahora me he empezado a arrepentir de no traer el vídeo. Déjame que mire cómo está la máquina en digital. No va a ser que esté petadísima, que no debería. No, se peguen que la tiene ya. No, no, no. No, no. Pues nada, no voy a poder... me cago en la puta, voy a poder hacer el puto taller. ¿Has visto lo que ha pasado? Es decir, esto es un DOOM de putísima madre. Claro que no va, si se ha petado Docker. ¿Sabéis cuál es el comando para reiniciar el servicio? No me acuerdo. Docker start. Creo que era este. Contra lo de que muera Docker, podemos hacer entre poco y muy poco. Ahora está arrancando y tal. Me habían dado muchos errores, pero que me muriera Docker nunca. Además, la traza y el DOOM de puta madre. Arrancando la base de datos. Si no, lo que voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Y si arranca y funciona y los tres minutos siguientes falla, me la crujo y me levanto una máquina de 28 gigas y a tomar por el culo. Para que al menos podamos... Mira, es que estoy parando mucha vergüenza. Y más cuando esto lo he hecho 40.000 veces. Ya pareces que sí. Una cosa hay que decir. Cuando están todos los servicios levantados entre todas las máquinas, aunque Rancher Server muera, no pasa nada. Sigue funcionando. Es decir, Rancher solo orquesta, gestión y tal, pero no pasa nada si mueve el master. Eso es un detallazo. ¿Vale? Host, reconnecting... Es decir, que lo que ya está funcionando, sigue funcionando. Con el master no se hablan, porque no... Pero... Pero el servicio no hay problema en pérdida de servicio. Ten en cuenta que las VPN las crean entre máquinas. No pasa por él, porque si no, no tendría nada sentido. Vamos al catálogo otra vez. Ahora estoy rayado y digo, no sé qué muera Dock, ¿sabes? A ver... Wordpress... Mi Wordpress... Launch... de URL... ¿Veis? Nos crea un stack que se llama, como lo acabamos de decir. Importante, el stack tiene nombre único, por razones obvias. El stack está ahí, que es lo mismo que nos sale si estuviéramos aquí. ¿Veis? Y aquí se nos está desplegando nuestro stack nuevo, que se llama Wordpress. Si entramos dentro, vemos los containers que tiene, o el conjunto de servicio de que lo conforman. ¿Vale? ¿Qué es? Pues una base de AtomariaDB. Wordpress, LB, que es el balanceador, que os he dicho. ¿Que dónde lo va a arrancar? En la máquina que le toque. ¿Vale? Ahora os digo cómo localizamos la máquina. Ojo, que eso no está bien, pero para que veas cómo te lo deja por defecto. ¿Vale? Además, cuando tú pones el... Todos habéis jugado con Rancher, con Docker Compose. Puedes hacer dependencias entre servicios. ¿Vale? Entonces, que básicamente es lo que está pasando ahora. Tiene la dependencia el MariaDB de Wordpress. Depende de MariaDB, entonces lo está arrancando en orden. ¿Vale? Fijaos, si os dais cuenta, lo que sí podemos ir mirando. Mientras, aquí en la pestaña, es en las máquinas a ver dónde ha caído el container de la interfaz web. ¿Vale? ¿Vale? Si os dais cuenta, fijaos. El balanceador está en un server y la base de datos y el Apache está en otro. ¿Vale? Pero lo que he dicho, en otro nos debería dar igual y de hecho nos da igual. Entonces, para adelantar, ¿qué vamos a hacer? Pues, obviamente, el domino tenemos que apuntarlo a esta máquina, que no tenemos el balanceador. ¿Vale? Fijaos, ya se ha levantado todo. Entonces, si os dais cuenta, el iconito se nota aquí. Esto, así como esta flecha, que significa que es un balanceador que es un punto de entrada. Entonces, y aquí nos pone directamente el puerto. Si le damos clic, directamente nos lleva. Espera que está arrancando el Wordpress. ¿Os acordaos? ¿Por qué? ¿Alguno me sabe decir por qué no va? ¿Por qué no funciona? ¿Eh? Eso es. Entonces, lo hemos puesto el IP privada. Está bien. Pero vamos a llamar la equivalente del IP pública. ¿Qué? Ah, amigos. No me acuerdo cuál era, cuál. Rancher2. Vamos a ver. ¿Qué? 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 Bravlets. El 2. Cuando acabe de arrancar el puñetero Wordpress, pues... Diréis, ¿qué mierda le está pasando a esto? Madre mía. La base de datos está activa. ¿Qué coño pasa hoy? Parece que me ha mirado todo un tuerto hoy, joder. Pues nada, no vamos a poder hacer esto. No tengo puta mierda de empleo. Tampoco hay. Las IPs están bien puestas. La base de datos arranca y muere, arranca y muere, arranca y muere. No tengo ni puta idea por qué. Miren. Vamos a empezar a la desesperada ya, venga. Añadir un stack a mano. Toma por el culo. ¿Qué podemos hacer funcionar así a mano que nos conectemos para que veáis que nos estoy mintiendo? A ver. Mi redis. Odio decir, esto me funciona en casa, pero es que... Vamos a levantar un Ubuntu, por ejemplo. Nos conectamos ahora por ese... No, coño, un redis. Es que me gusta redis. ¿Vale? Vamos a lanzar un redis sin más. ¿Vale? Creamos. Redis. Lanzamos un redis. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarnos al redis. Vamos a hacer lo que no hace el puñetero Wordpress. Yo la esperanza no la pierdo. No sé por qué coño no funciona el Wordpress de las narices. Pero dice que nos arranca. Vale, ya tenemos un redis corriendo. Ahora, tenemos que poner un puerto para poder conectarnos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a añadir un load balancer. ¿Vale? Y aquí ya nos pide que pongamos... Que le mapeemos rutas. El balanceado de cargas es un snatch a proxy normal y corriente. ¿Vale? Entonces, redis no va por http ni va por nada. Entonces, va por un socket tcp raw, normal y corriente. Ya está. Puerto 3.3. No se da la base a tus cuáles de redis. ¿Sabéis el puerto de redis de cabeza? Vamos a mirarlo. Un momentico. Y ya aprovecho para... Si estáis aquí, os podéis meter en la consola del container. Es decir, ejecútate una shell. Bueno. Joder, estamos apañados hoy. Lo he escrito bien. Si es que a saber en qué puñetero este está guardado. Mira. Redis. Docker. ¿Cuál es el puñetero puerto? Seis es que no recuerda mismo cuál es el puerto. Seis, tres, siete, nueve. Vale. Seis, tres, siete, nueve. Venga. Y nos conectamos. Fijaos. ¿Dónde? Pues a redis. Al puerto. Al seis, tres, siete, nueve. Venga. Créate. Name. Mi. Mi load balancer. ¿Vale? Si nos conectamos a este puerto, en teoría, pues ya no deberá haber problemas. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos el redis en esta máquina. ¿Vale? Y el balanceador en otra máquina, en otra IP diferente. ¿Vale? Pues entonces nos tenemos que conectar al IP. ¿Dónde está la máquina puesta? Razones obvias. Entonces. Voy a sacar la IP pública de esa máquina. De hecho, tampoco funciona esto, porque si por la virgen. Que hemos estado en el nodo uno, ¿verdad? Voy a cerrar lo que no funciona para no liarnos más. Vale. Ya está el balanceador activo. Bueno. Redis.bendmat. Entonces. En teoría, si le ponemos la IP, al redis.bendmat no dice... Bueno. ¿Qué es? Dice que no puede conectarse. El host. Ahí. Ahora sí. Ya bueno. Es una prueba súper cutre, que no veis. Porque está muy abajo. Pero está enviando y recibiendo paquetes. Se ha conectado una puñetera vez. ¿Vale? Si ya tenemos un balanceador. Y algo funcionando. La plantilla del WordPress no funciona, porque no le da la gana. Pero he conseguido un stack funcionando. ¿Vale? Bien. Fijaos, el ready me sale en verde porque está funcionando. El WordPress me ha dejado horriblemente mal, así que me lo voy a crujir. ¿Vale? Entonces, ¿qué más cosas vamos a hacer? En 57 minutos que me quedan, más 40 de cosas que no funcionan. ¿Qué hemos gastado? Vamos a ver del catálogo algo que lleve web. Para ver cómo puedo enseñar. Vejo que yo venía todas las... Esto que quería enseñar era con el WordPress. Pero como no funciona, pues... Por medio de las tripas para todos. Entonces, mira, creo que tengo mi catálogo. Vale. Entonces, eso que hemos estado viendo antes es el catálogo. Pero podemos añadir cualquier catálogo que queramos. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir otro catálogo que tengo yo colgado en mi GitHub. Y ahora hacemos uno. ¿Vale? ¿Vale? Catálogo mío. Que, pues tengo más cositas. Entonces, vamos a añadir nuestro catálogo. Copiamos la dirección. Tengo un chocho de URLs y dices, venga. Gestionar catálogos. Añade catálogo. Joder. Perdonadme, como me está haciendo todo mal, estoy nervioso y ya doy cosas sin fuste. ¿Vale? Fijaos, os dais cuenta, el catálogo te vive un repositorio de Git. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica? Pues tener tu catálogo o bien en un Git público o en un Git privado. Si es de Git privado, tenéis que ponerle delante la autenticación. ¿Vale? Pues... ¿Vale? Entonces, que ahora se va nuestro Git, descarga y aquí vemos el catálogo que yo le he llamado Chrome. Pues, con lo que tenemos. Mira, me toco los huevos. Es que lo otro puede fallar, pero que falle esto no tiene sentido. Que no me cargue el catálogo, ¿sabes? Esto sí que no tiene sentido. Que, perdóname un segundo, me viene a la cabeza de que, como esta gente, una cosa que no hace demasiado bien es gestionar el tema de las versiones, no es el que haya instalado por defecto la inestable del server. Imagen build, build off, vale. Estable, el latest. Es que ya no sé, ya no sé cuál coño está al lado. Visto que esto tampoco funciona, de verdad, perdonarme, voy a buscar algo que lleve un interfaz web. Grafana, creo que lleve un interfaz web. Venga. Vamos a lanzar el Grafana mismamente. Como lleve un interfaz web. Y, pues, acá se voy a lanzar dos o tres cosas más por a ver si alguna funciona. Xpilot, Traefic, ta, ta, ta. Un Taiga, un Taiga vamos a lanzar. ¿Sabéis lo que es Taiga? Una herramienta para la gestión de estado de Scrumwise. Uff, pide domain, ni de coña. Se me falta otra cosa. Bpacket Confluence. Mira, un GitLab. Lo voy a lanzar con configuración por defecto, sea lo que ellos quieran. Vale, el Grafana arranca. Es decir, que lo único que no funciona es el Wordpress, que es lo que yo tenía preparado. ¿Vale? Eso está muy bien. ¿Eh? Bueno, bueno, voy a hacerte caso. A ver si llevará razón. ¿Ya? Yo creo que no se hagan con el Wordpress. Fíjate lo que tarda en cargar la plantilla. Lo poco que tarda en cargar las otras está tardando un huevo. Está tardando un huevo. Mirad que va desplegando cositas aquí. Lo que hemos levantado del GitLab. Que está ahí desplegándolo. Bueno, está descargando la imagen. Voy a levantarlo también de Wordpress. Ya, total. Ya, pero no puede ir. Así que mata. A ver qué cosas tenemos corriendo. Un Grafana, el Redis, el GitLab que está levantando. Bueno. Al menos el Redis funciona, que es muy útil para hacer demos. Vamos. El Wordpress se dice que no y no le dan a pasar los huevos. Y el GitLab Server. A ver. Bueno, vamos a ser realistas. Más. De lo que yo tenía para enseñaros. Visto lo visto. Esto. Ya hemos visto que no hay forma de que funcione. Esto. Os lo puedo enseñar si levanta algún puñetero servicio web. Y esto. Y esto. Os lo puedo enseñar también. Y esto. Vale. Y ponerle el Eatsencrypt. También puedo enseñaros. Si dice de arrancar algo, que lleve web. Se arranca. Venid muy bien. Os habéis perdido bien cuarenta y cinco minutos que no me ha salido nada. Casi una hora, de hecho. Y yo no sé si habéis venido. A riros en persona, que hijos de puta. ¿En serio lo estás viendo por streaming? ¿Y queda también como en directo? ¿En serio lo estás viendo por streaming? ¡Ja! Se me han desconectado todos los nodos. Mira que bien. Bueno. Y ante esto que... ¿Eh? Mira. A tomar por culo. Lo voy a hacer con mi pass. Quiero montarlo. Voy a hacerlo con uno que tengo yo hecho. ¡Mierda! Este es uno mío que funciona. Ya está montado. Pero ya de perdidos al río. Fondelos tú de río. Ya sabéis. Venga. Vale. Esto es uno que está montado y funciona. Lleva mucho sin que nada falle. ¿Vale? Está en VH. Entonces... Voy a lanzar un WordPress aquí a ver qué pasa. Ya es casi que personal, ¿sabes? Puto WordPress. Venga. Y fijaos. Aquí tengo mi catálogo. Y carga. A su chino chano, ¿sabes? Pero carga. Es cierto que vuelvo a lo mismo. Que aquí estoy por... Por 4G. Y además no tengo mucha cobertura. Tampoco va a funcionar este. Si esto ya será la polla. Virgen Santa al amor hermoso. Y de la teta al hombro. Pues este... El otro es vergonzoso. Pero este... Me preocupa. Porque tengo cosas en producción aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? El otro solo me da vergüenza. Este me da vergüenza y preocupación. Mientras... Si esto dice cargar o no. Quién sabe. Voy a cambiar la Wi-Fi. Así que ya... Yo qué sé. No me jodas. Reload. Vale. Catalog. Wordpress. Ya sabéis. ¿Sabes cuando bajes te puedo dar con un palo? No. No. Va a ser sin acritu ninguna. Pero vamos. Que el palo te lo vamos a llevar igual. Venga. Mientras Wordpress no arranca. Voy a enseñaros el catálogo mío. El que... Que es el que estaba en Github. Qué bien lo estamos pasando, eh. Vamos. No estoy pasando de bien. Mira, por fin, este es mi catálogo, ¿vale? Que tengo un sentry. Cabrones. Que tengo un sentry, drone y tal. ¿Y qué hay de diferencia con el catálogo original? Básicamente está hecho copy-paste, pero tiene parámetros de configuración adicionales. Por eso tengo mis plantillas propias. Entonces, parámetros como cuáles. Porque, por ejemplo, en la base de datos, en el Postgre, lo tengo tuneado, lo tengo postulación que la información de quiero que la deje. Si la quiero que deje, por ejemplo, en local o en un NFS, un sistema de volumen distribuido en un NFS. Dices, una base de datos NFS va mal. A ver, no es la panacea, pero si hacéis en la red local y tal, si no tenéis millones de conexiones concurrentes ni miles, tiene un rendimiento bastante aceptable. Con la diferencia de que si tú pones el NFS, puedes poner centralizado en una máquina con un volumen externo y solamente en un sitio. Eso implica que se te van petando todas las máquinas, no pierdes la base de datos, no te dejes estar controlando y taggeando todo mucho más complicado. Entonces, ¿ha arrancado WordPress? Casi. ¡Qué hijo de puta! Es que ya estoy empezando a pensar que es que hay un problema con la imagen de WordPress. Vamos a ver. A ver si hay que hacer un problema con la imagen. A ver cuáles son las imágenes. WordPress también es fantástico. WordPress 4. A ver. WordPress CLI. ¿Pero qué? ¿Qué WordPress? ¿Tú WordPress? ¿No? WordPress 4. Esto no tiene un estable como la gente normal. Si es que el problema es... ¿Por qué usamos WordPress? 4. 9. Madre mía, el amor hermoso. Mira, voy a cambiarla por WordPress 4. 8. Vamos a ver si así. Antes de asegurarme no va a ser que se hayan alinado los astros, se hayan arrancado, ¿sabes? Por eso hay que tener cuidado con las plantillas y tal. Ah, pues mira, parece que ha arrancado. ¡Ay, qué hijo de puta! Venga. Ahora aplaudí, por Dios, que arranca el puto WordPress. Bueno, y después de sufrir un poco... 1 hora y 20... ¿Qué tenéis mejor que hacer? Vamos a ver. Pues nada. Vamos a ver. Bueno, ya voy a seguir con este. Dejo digital o digital usan que no sé qué mierda le pasará. ¿Vale? Entonces, bueno, ya tenemos el WordPress. Bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el problema que os he dicho. Está corriendo en un IP. Queremos que corra en un servicio, en un dominio. ¿Vale? Entonces, primero vamos a enterarnos dónde mierda está corriendo nuestro WordPress. Que, ojo, el balanceador del WordPress. ¿Vale? Que está corriendo en esta máquina con IP pública. ¿Efectivamente? Efectivamente. Entonces, nos vamos a ir a nuestro DNS. Y ya tenemos todo eso. Entonces, escribimos WordPress.crone.com. Deberíamos tener exactamente lo mismo. Bien. ¿Vale? Entonces, el problema lo seguimos teniendo. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que tener? ¿Sabe dónde está el balanceador? ¿Vale? Entonces, como eso, obviamente, no es buena idea, le vamos a montar un balanceador que se llama Traefic, que, por nombre de dominio, no se enrutará donde corresponda. Más, es muy facilito porque Traefic, la versión de Rancher de Traefic, le etiquetas. Entonces, tú solamente etiquetar el servicio, el Traefic internamente sabe enrutarte. ¿Vale? Esto está muy bien, pero voy a haceros la demo, que ya, después de pasar esto, yo creo que ya funcionará todo. A lo mejor por boca chancla, ¿no? Pero, mira, balanceadores. Vamos a añadir un... No, espera. Espera. Que Traefic está en el catálogo. Voy a coger lo del catálogo. Yo no sé qué tiene esta meta con el catálogo, ¿está de cómo encargarla? Venga. Traefic. Venga. Entonces, me estoy esperando para que ponga las instrucciones y demás. ¿Vale? Si las quiere cargar. Venga. Entonces, fijaos. Aquí nos da una pequeña mini guía de cómo funciona la asociación de configuración, bla, bla, incluso que os manda métricas a Prometheus, un montonazo de cosas. ¿Vale? Y eso, para vosotros, es transparente. Entonces, vamos a centrarnos solamente en esto. Traefic solamente se levantará en aquellos hosts que los etiquetéis con la etiqueta Traefic, ¿qué le ve? Si no tenéis ningún host con esa etiqueta, pues no se levanta en ninguna parte. ¿Vale? O si lo tenéis en 3, se levantará en 3. E internamente, él ya se balancea. Lo cual, para hacer, si lo combináis con el DNS y tal, hacéis un run-robin y es bastante sencillito. Los dos siguientes puertos, el HTTP es donde expone los servicios, que no será el 8080, nosotros queremos que sea el 80. También tiene opción para SSL, pero no la vamos a manejar así, porque todavía está un poco verde. Y el 8443 es una interfaz de administración del Traefic. Bueno, administración, solamente te da información de lo que estás poniendo y lo que no. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la parte bonita de esto es que así tal cual viene, quitando esto, queremos que se ponga en el 80. ¿Vale? Ya está. Launch. Toma por saco. Entonces, mientras arranca, ¿qué hemos dicho? Que solamente se va a llamar en aquellos servidores, en aquellas máquinas donde están etiquetadas con Traefic y LV. ¿Vale? Voy a esperarme a que es esto... A ver... Para que veáis ¿Dónde coño estaba yo antes? Que el Traefic... el servicio está levantado pero no está corriendo ningún host. ¿Vale? ¿Veis? Si el video está creado pero dices, no, no estoy corriendo ningún host porque no has etiquetado ninguna máquina. Entonces voy a etiquetar esta máquina, por ejemplo. Editar. Le decimos etiqueta. Traefic LV igual a true. ¿Vale? Se actualiza. Entonces, para la buena marcha. Parece que lo hace cada 20-30 segundos el Traefic. Va analizando las etiquetas y se levantará donde corresponda. Entonces, mientras tanto, mientras va pillando eso, vamos a coger nuestro servicio de WordPress y vamos a ponerle las etiquetas que el Traefic nos ha dicho para que en vez de que va a hacer la ruta 1 a 1 de balanzado directamente el Traefic se encargue de gestionar todas esas cosas. ¿Vale? Vamos a nuestro WordPress y lo primero que voy a hacer va a separar el balanzador que no levanta el puerto porque hemos dicho que no queremos eso, queremos host virtuales. Siguiente, vamos a hacer este servicio que es el de WordPress será el target del Traefic donde se conecta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perdóname un segundo y diréis, ¿qué está haciendo? Ver cuál es el... Uy, guérate. Porque tenemos que decirle al Traefic cuál es el servicio y en qué puerto está escuchando el servicio internamente. y está escuchando en el 80 que no se conectaba al otro balanzador también. Pues entonces, vamos a hacer aquí y en los labels le añadimos un label. ¿Qué label les añadimos? esto lo tengo de chuletario, chuleta, hacemos Traefic mode, stack, ¿vale? Domain. Y Traefic port. ¿Vale? Entonces, antes de darle, voy a... Fija el Traefic ya está funcionando, ya se ha levantado, ¿vale? Entonces, voy a asegurarme en la descripción que nos ponía el autor, Raúl, a ver si no me he dejado ningún label. Mientras, si os he dicho que este puerto era de administración del Traefic, pero por defecto, en la última versión por lo visto viene capa. ¿O no? No, míralo. Entonces, este es un pequeño dashboard, súper absurde, de lo que el Traefic está exponiendo. Ahora no está exponiendo nada porque no he encontrado nada etiquetado, pero vamos a dejar para que cuando etiquetemos algo veáis que rápidamente sale ahí. A ver, entonces, el label ya lo tenemos, ¿vale? No queremos HTTPS. los labels, los por, rancher integration, esto es lo que estoy buscando. Nuestro dominio, ya lo tenemos, ¿verdad? El alias, este es el que queda por poner, que no lo he puesto, por eso. aquí, y aquí lo vamos a llamar WordPress. Vale. Lo he puesto así un poco al tuntún, no me he preocupado demasiado porque ahora quiero que veáis cuál el Traefic lo pilla y también nos va a mostrar cuál es el nombre de servicio que estás poniendo. A ver, actualizando. Vale, fijaos, cuando yo le he dado aquí actualizar, que es upgrade, que es lo que he hecho, ¿vale? Nos permite editar la imagen, los parámetros, bla, 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 todo lo que queramos y si os dais cuenta, levanta dos containers, es decir, tiene el que está en ejecución, te levanta otro parámetro con las nuevas opciones y se queda con los dos esperando. Entonces, cuando tú le das aquí al OK, dices, vale, ya está actualizado, ahora cambia los balanceadores internos para que ahora el que esté en ejecución sea el nuevo, no el viejo, ¿para qué? Para que no haya pérdida de servicio, ¿de acuerdo? Y también, por si acaso, la nueva versión falla, puedes hacer un rollback sin pérdida de servicio también. Fijaos que ya está actualizado, pues bueno, pues venga, vale, aplica los cambios. Aplica los cambios, nos quita dos y nos deja solo un container, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, para la buena marcha, el traffic debería de habernos pillado. A ver, está un pelín, ¿eh? Que ya, pues esto que ha fallado todo, también podría fallar esto. ¿Veis? Voy a asegurarme una vez más que está lo leve de traffic enable stack ¿vale? Bueno, mientras tanto, aún no lo estás poniendo, si os dais cuenta, porque básicamente no lo encuentras todavía. Traffic por WordPress. ¿Por qué no lo encuentras? No, te pilla el dominio por un sitio y el subdomino tiene que ir por otro, por eso he puesto lo del alias. Es que traffic realmente, el chico que lo implementó, lo hizo no pensando para exponer los stack de esta forma, como que un stack no se corresponda, un servicio del stack no se corresponda con un dominio, sino más bien para que tú tengas la etiqueta host de HTTP y la configures con un churro así de largo. Entonces, por eso no está así, porque fue pesado de otra forma, para que después la gente que lo usamos le dijimos, hostia tío, estará guay que lo pudiéramos hacer así y por eso empecé a meter estas cositas. Muy hermoso. Está caliente y todo perfecto. Aún así, voy a cambiar la... Ah, bueno, esto lo tenemos tal cual. Entonces, entonces... Obviamente me dice que no lo encuentra. Por supuesto, la versión del tráfico ha cambiado desde antes de ayer a hoy. ¡Ay, Dios mío! Aquí vemos las peticiones que le hemos hecho que dice que no encuentro una mierda. Y el tráfico está corriendo en el puerto 80. Bueno, pues como tampoco nos va a pillar por lo visto, es complicado que no salga nada bien. Quiero decir, solo por cuestión de probabilidad algo debería salir bien, pero no. Porque, en fin. Bueno, ya apuestos a que no sale nada bien, pues ya voy a enseñaros también con las demos que estáis viendo tan guays. Entonces, ¿qué pasa si quisierais montar lo que os he dicho 40 veces el NFS distribuido? ¿Vale? Entonces, en el catálogo de Rancher tenéis un servicio que integra por defecto el propio Rancher que se llama Rancher NFS entonces, ¿qué hace? Te instala un agente en todas y cada una de las máquinas y ese agente se conecta con el servidor de NFS que tú le digas. Entonces, y diréis, ¿y esto qué me aporta? Esto lo que aporta es que cuando tú desplegas una aplicación en el catálogo como lo estamos haciendo, cuando tú seleccionas el storage en vez de local, tú puedes seleccionar como driver Rancher NFS y Rancher por debajo ya se encarga de hacerte la magia de NFS y tal, tú dentro de tu container lo veas como si fuera local. Lo que pasa es que todo se distribuye y se va al NFS. Entonces, este es el servicio que me dice, ¿no te dejo desplegarlo? ¿Por qué? Porque ya está desplegado. Ahora os enseño cómo está. Entonces, cuando tú le desplegas es tan simple con decirle la IP o el nombre donde está corriendo la máquina con NFS y él ya hace la magia. Entonces, ¿qué hace después de esto? Después, en cada host, os levanta un driver de NFS, ¿de acuerdo? Y dice, si ese driver ¿qué hace? Ese driver se encarga de hacer el tema de cacheo, el tema de ponerse de acuerdo entre todas las máquinas para que no traiga más datos del NFS de lo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, desde aquí, desde la interfaz, si veáis al storage que podéis manejar, fijaos aquí, todos los nodos que tengo, que es exactamente todos los nodos de la red, a no sé qué le digan los contrarios, ¿de acuerdo? Entonces, son todos los nodos que forman parte del servidor NFS, bueno, de la red de nodos de NFS y, si os doy cuenta, aquí tenéis los volúmenes distribuidos, ¿de acuerdo? Que, bueno, si le deis, da un poquito de información, bla, bla, todo lo que, joder, un poquito de información y tal, ¿vale? Entonces, a la hora de usar esto, digo, el NFS, si veis al catálogo que yo tenía, que ha tardado a cargar, finito, y esto es una diferencia con la versión original que, por ejemplo, cuando le dices el volumen driver, tienes el local, te lo almacenas local, el EBS y el FS, pues temas de Amazon, pero, tú le puedes directamente decir el NFS y él te crea un volumen nuevo distribuido, bla, bla, y para ti es completamente transparente, ¿vale? Vale. Entonces, ya que no está funcionando, al menos voy a enseñar, por ejemplo, cómo va el tema de las plantillas, ¿vale? Aunque, que la que, esta en concreto, es la que yo tengo puesta en GitHub, ¿vale? Además, como no tiene ningún tipo de información relevante, puedes pulsar un repositorio público y ya está, porque toda la información relevante está parametrizada, ¿vale? Si os doy cuenta, fijaos, el Postgres, no, por lo que, por lo que, poco a poco, el Ritmi que tiene es eso que nos sale a la derecha con las instrucciones, podemos poner lo que nos dé la gana. Todo tiene, cada carpeta, ¿vale? Tiene esos tres ficheritos, que es muy fácil, copias y pegas de otro servicio, eso lo le de ahí directamente, y ahora esto lo vamos tuneando. Entonces, categoría, si queremos categorizar dentro del catálogo a qué pertenece esto que estamos poniendo, la última versión que queremos que se muestre por defecto cuando abrimos el catálogo, dice, ¿por qué última versión? Si dais cuenta, tienes una carpeta que pone cero y otra que pone uno y podemos poner todas las que queramos. Normalmente, cada número corresponde con una versión de software al que queramos mapearlo. Entonces, dentro ahora vemos los ficheros de configuración que tiene, pero en el fichero global apuntamos, hacemos referencia a una de las dos configuraciones por defecto. Pequeña descripción y el nombre que es el que vemos. ¿Qué tenemos dentro de aquí? Tenemos, por partes, tenemos un Rancher Compose y un Docker Compose. El Rancher Compose lo que nos monta es la interfaz esa que hemos visto. ¿De acuerdo? Está sencillo como esto. Es decir, la descripción que lo vemos, la versión que es a la que mapeamos del fichero general aquí, está con la que se corresponde. ¿De acuerdo? Si necesitas una versión mínima de Rancher y esto lo podéis crujir si queréis. Entonces, aquí en las questions son ya las preguntas que le vamos a hacer al usuario. Password, contraseña, bla, bla, bla. Y tiene muchos tipos diferentes, o texto, o como aquí, por ejemplo, un listado. Que aquí te pone enumeración, pero si esto lo veis en la interfaz, nos sale así como una lista. ¿Vale? Es lo que se transforma. Lo mismo, igual que aquí, en Rancher, bueno, pues le decimos, es lo que se transforma. Entonces, de aquí nos interesa, es lo mismo, copy-paste, la estructura es todo para todos, igual. La descripción, label, si es necesario o no, ¿vale? Un valor por defecto y, importante, a qué variable se corresponde, qué variable interna, cómo las vamos a llamarnos, cómo las vamos a gestionar nosotros después. Podemos llamarlo como nos dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, una la llama hostname, otra volumendriver, lo que sea. Entonces, vamos al Docker Compose, que el Docker Compose ya está parametrizado, si queremos, porque tiene if y cosas tal. ¿Vale? Pero, y aquí se os dais cuenta, cuando vemos aquí esto, que bueno, lo veis, ¿no? esta opción del hostname viene de aquí, que es la que te ha puesto el usuario, te hace interpolación de variables. ¿De acuerdo? Entonces, bastante, es muy, muy, muy fácil, créate tu plantilla genérica, imaginaos, yo que sé, tenéis, como no va a dar tiempo, lo voy a tener contadida a voz, tenéis vuestro entorno de hacking, de vuestra Kali, vuestro Nessus, vuestro lo que más rabia os dé, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es la única opción que podéis necesitar? El usuario, el usuario root, la contraseña por defecto, que le des al entorno nuevo, al SSH, que la podéis poner aquí, con variable de entorno, y a correr, imaginaos, bueno, pues es que tengo un OpenBus 8, 9, por lo que sea, y tengo un Nessus 4 y 5, por lo que yo que sé, por lo que más rabia os dé, pues aquí podéis elegir cuál de los dos quieres montar. Entonces, el Docker Compose, lo montáis muy sencillito, exactamente igual. Este después ya lo subimos y con el catálogo que hemos visto antes, a correr. Fin. Entonces, me quedan 25 minutos y puesto que ha fallado absolutamente todo, voy a intentar, aunque ya deis por hecho de que va a fallar, montar algo. Ya casi, me da igual montar algo. ¿Vale? ¿Ideas? Voy a montar un OpenBus. ¿Vale? Rhythmic. Entonces, ¿qué hago? Pues copio y pego, como he hecho hasta ahora mismo. Bueno, voy a cambiarlo. Entonces, OpenBus, Rancher, configuración, OpenBusService, Database, voy a generar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a mapear. Rancher Compose. Vamos a llamarlo versión 001, pues aquí tiene que corresponder acordados con la versión 001. ¿Qué pregunta vamos a ver? ¿Hacer para el OpenBus? Pues la verdad es que siendo objetivo necesitamos pocas. ¿No? Mira. Tojadme un segundillo. Nada, a ver si hubiera... Ni de casualidad. ¿Vale? Entonces, puesto que el tráfico ha dicho que no funciona, pues vamos a ponerlo nosotros directamente el balanceador. OpenBus, balanceador. Os explico qué coño estamos viendo aquí. ¿Vale? Todos los servicios que arrancáis en Rancher, un OpenBus, server en este caso, si no tiene un mecanismo de health check, para él significa que no funciona, significa que está en rojo. En rojo o amarillo. Entonces, eso significa que si no tiene forma de comprobarlo, la política por defecto es rearrancar. Entonces, estaría todo el rato rearrancando, tratando de rearrancar los containers, aunque le dijéramos que no, se pararía, pero nos saldría todo el rato en amarillo y decir, es que no tengo ni puñetería de lo que está pasando ahí dentro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como le decimos a Rancher, que nos monta un balanceador. ¿Vale? Dice servicio, OpenBus. Ahora digo con qué se corresponde el otro. ¿Vale? El OpenBus por defecto, ¿en qué puerto? Vamos a mirarlo ahora. ¿Vale? Entonces, esto lo tenemos finiquito. Vamos a hacer nuestro Docker Compose. ¿Qué le voy a poner aquí? Para que lo veamos en paralelo lo que tenemos que ir tocando. ¿De aquí qué nos vale? El OpenBus balanceador, ¿no? ¿Vale? Ahí. El OpenBus balanceador, que es, por preguntar algo, es el puerto que vamos a preguntar, el que vamos a exponer. ¿De acuerdo? Esto no lo necesitamos. Entonces, vamos a crear un servicio que se llama OpenBus. ¿La imagen de OpenBus? Vamos a mirar en internet. OpenBus.doker. ¿Qué nos diga? A ver. Bueno, esta es la imagen. ¿Verdad? La imagen. ¿Necesitamos variable de entorno? Creo que no. No. ¿Vale? ¿Tampones? ¿Volúmenes? No. Sé que estamos haciendo una versión jodidamente sencilla, pero entre que todo está fallando y tal, digo ya, esto hoy comprenderéis en momento riesgo nulo. Entonces, ¿cuál es el puerto por el que se expone el panel de control? El 9390, ¿no? El 9390, sí. Entonces vamos a decirle que vigile el puerto 9390. ¿Vale? Puerto 9390. ¿Vale? Vale, vale. Bueno, en principio no necesitamos mucho más. Bueno, voy a cambiar aquí la descripción. Vale. Hemos dicho que eran a 23. ¿Vale? Entonces, fuera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo añado a git y puseo. ¿Vale? ¿Vale? Comité, puseo. Bueno, no va a salir la imagen del poker porque no la hemos cambiado. ¿Vale? Ya está puseado. Vamos a nuestro catálogo otra vez. Vamos a nuestro catálogo. Y lo que tenemos que hacer a este y lo que tenemos que hacer es refrescarlo. cuando quiera cargar, por supuestísimo. ¿Vale? Estamos aquí y nos hace un git pull para actualizar y traerse los cambios. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestro servicio de OpenBus. Mira que bien. ¿De acuerdo? Con lo que le hemos puesto. ¿Qué pregunta le hemos puesto? El puerto. Que por cierto, ah, bueno, tenemos que haberle puesto el label, pero como se lo he quitado, ya está. ¿Vale? Launch. Fijaos que nos despliega el balanzador, bueno, como hemos dicho, como lo hemos puesto, al 93.90. El OpenBus es la pena que va a tardar un pelín. Mayormente porque creo que actualiza toda la base de datos del OpenBus antes de ejecutarse. Si os pese a la infraestructura, vamos a perder nada. Esta es una cosa, la verdad, es que a mí no me gusta mucho. Aquí donde está desplegando el OpenBus, podéis hacer así. Y cuando, bueno, está descargando la imagen que ocupa un huevo, pero cuando descargue la imagen nos da, o deja ver los logs. Si os veis aquí, por ejemplo, ver logs. Y aquí te sale, bueno, el listado de lo que esté pasando. Pero para eso tiene que haber descargado primero la imagen que como veis, que pone almacenamiento downloading, pues está descargándolo. Digo que la imagen de OpenBus ocupa una cosa pañá. ¿De acuerdo? Bueno, de todas las cosas que no os he podido enseñar, a ver si os puedo enseñar así de forma alguna. El NFS, os lo he contado. Ah, Let's Encrypt. Que eso podría funcionar y todo. A ver, otra de las cositas que lleva otra opción que lleva en el catálogo, que lleva Rancher, tenemos Let's Encrypt. ¿Vale? Entonces, Let's Encrypt te levanta otro stack con la configuración de dominios que vosotros le digáis. Y él se encarga todo el rato, cada cada tres meses, cada tres meses cuando va caducando, de pedirte renovarte el certificado. ¿De acuerdo? Si le dices ¿para qué lo quieres? Bueno, esto para el tema de la licencia, es el tipo de certificado que quieres, el email, el nombre de certificado, los dominios separados por comas, ¿vale? pp.chrome.com, juan.chrome.com, la verdad. ¿De acuerdo? Y otras preguntas que nos interesan relativamente poco, pero fijaos, por ejemplo, una de las cosas por las que escoger Cloudflare es que se integra directamente, es uno de los que se integra, te lo pones tu email y te lo pones tu apiquí y ya se encarga de gestionar con Cloudflare el tema de los certificados, pero sí, le echa en script y lo sube, bla, 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 y se encarga todo de gestionarlo, todo automático, ¿vale? Entonces, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, pero lo voy a enseñar cuando lo voy a enseñar funcionando, ¿vale? Cuando ejecutéis eso, OSC crea un stack de Let's Encrypt, ¿yo por qué tengo dos separados? Porque tengo un servicio de Let's Encrypt por dominio, porque me parece más limpio, porque si no al final lo mezclas todo, cuando quieres añadir un dominio nuevo tienes que para todo el servicio, rearancarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este. Fijaos cómo se queda a final la opción de configuración, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que nos preguntaba? Producción. Este es el servidor de DNS, pero fijaos, mi API privada, ahí la tenéis, copiarla, y a todo lo que yo le he pedido, todas las subreglas a las que yo he pedido los certificados, sin más, ¿vale? Y entonces dicen, vale, eso está muy bien, ahora, ¿cómo lo uso? Los certificados SSL, ¿vale? Bueno, vamos a los stack, si os dais cuenta, los stack, los stack, es una agrupación lógica de toda vuestra infraestructura, ¿por qué? Por un lado, tengo el S-Crypt funcionando, si os dais cuenta, yo aquí tengo mi propio Docker Registry, con mi NFS, bla, bla, funcionando, si os dais cuenta, yo tengo aquí, fíjate, el NFS, mi Pogre, tengo mi servidor de PyPy, mi servidor de Rabbit, mi Sentry, mi Traffic, que ya hemos visto que no funciona, como todo, el WordPress, que ya la está dando por culo otra vez. Entonces, tengo pequeñas piezas, agrupaciones lógicas, ¿de acuerdo? Y después, las conecto. Entonces, a mí me gusta poner en un stack, todos los balanceadores, mayormente, porque después, a mí me queda más ordenado. Uno, y otro, si tengo un balanceador, o bien por máquina, ¿de acuerdo? O bien por dominio. Eso ya cada uno, como lo veáis, si queréis que todo es la misma IP, estacionando todos los balanceadores, yo en este caso, tengo en una máquina, un balanceador que hace unas cosas, en otra máquina, otro balanceador que hace otras cosas, por eso están dos servicios diferentes. ¿De acuerdo? Pero, ay, perdóname. Entonces, ¿cómo configuramos lo certificado del S-Encript? Cuando damos, añadimos un balanceador, ¿os he dicho cómo se ha añadido un balanceador? Lo hemos visto antes. Aquí, ADDLotBalancer, ¿vale? Este es el clásico. Que fijaos, este es el puerto que estás poniendo, MySQL, HTTPS, HTTP, ¿de acuerdo? Aquí, añadimos toda la ruta de los hosting que queramos. Entonces, en mi caso, aquí estamos. Dice, bueno, API empleo público, puerto 443, me va al servicio, bueno, donde yo lo tengo puesto todo, y al puerto, ¿vale? Ojo, el puerto es un 9000, sin SSL, obviamente, es el propio balanceador el que mete el SSL. Y dice, ¿dónde está el SSL? Si bajas para aquí abajo, pone, los certificados que te maneja el S-Encript, te los integra en Rancher, y tú después los eliges. Así de sencillo. ¿Vale? Si queréis ver los certificados, si os veis, infraestructura, certificados, aquí vais viendo el S-Encript cuando va funcionando, os va dejando aquí los certificados. ¿Veis? Tengo empleo público, tengo reato, que es otro sitio, y descuenta, es decir, tengo dos subdominios, y aquí tengo seis. ¿Verdad? Y como se va actualizando, y si vas añadiendo uno, te lo actualizo aquí, con los dominios que vayamos poniendo. Pero eso ya se encarga él, que es la parte buena de todo esto. Tú solamente tienes que fijarte, cuando vas a hacer esto, aquí el 443, ¿de acuerdo? Si tienes un certificado de lo de pasta, efectivamente, te vas aquí a certificados, y le das import. Y ya está. AD certificado. Copypaste, y a correr. ¿Vale? El que tengas. ¿De acuerdo? Yo sé que no está saliendo toda la demo como debería, pero no sé si soy capaz de haceros una idea más o menos en la cabeza. Este es mi círculo. Que, claro, por ejemplo, un Docker Registry es un caso muy habitual. ¿Habéis desplegado alguna vez un registry de Docker? Un registry de Docker solamente es un servicio, es una imagen en registry, dos puntos, la versión 2, que te escucha en el puerto 5000, pero va sin SSL, porque es un servicio de Python en Unicorn y ya está. Pero, claro, tu cliente de Docker local no funciona sin SSL. Quiero decir, tú puedes hacer un Docker Push a tu servidor privado, pero si no tienes SSL, dice que no lo sube ni de coña. A ver, puedes hacer un hack de configurar el demonio, es una mierda. ¿Vale? Entonces, pero si le pones un certificado que tampoco es válido, tampoco te lo coge. Entonces, tienes ahí una cosa de puta madre. Entonces, la única opción que te queda es poner un certificado válido si quieres tener tu propio servidor de imágenes de Docker. Entonces, de esta forma es muy sencilla. ¿De acuerdo? Además, mira, ya aprovecho para el tema del registry, si no recuerdo mal. En los volúmenes, fijaos, que tenemos un volumen en FS puesto e internamente se mapea, bueno, es donde entre el contener va, pero si te das cuenta, aquí no hay ruta. Está Docker registry. ¿Por qué? Porque usa el driver de Rancher e internamente, cuando os he enseñado todos los nombres de fiché, nombre de disco distribuido y tal, él te lo mapea y ya te da la ruta al vuelo en función de dónde caiga. Pero al contener le da igual. Es decir, que yo ahora mismo tengo todos mis imágenes configuradas en mi servidor en FS, pero para el servicio es transparente completamente. Le da exactamente igual. Cual es bastante, bastante, bastante cómodo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si por un casual de la vida hubiera acabado el OpenBus. Que como podéis ver, por supuestísimo que no. A ver si al menos hubiera descargado la imagen y podemos ver lo que le queda. Que no ha descargado la imagen. Es que la imagen del OpenBus son 2 gigas 800, cosa así. Que tiene su miga. ¿Vale? Entonces, más cositas. Que me deje que os pueda enseñar. A pesar de... Let's Encrypt ya lo tenemos. CloudFresh ya lo he enseñado. Vale, línea de comandos. Rancher tiene un CLI en el cual podemos automatizar cosas. Ya por la chuleta. ¿Vale? Entonces, mi idea para... Los nueve minutos que me quedan. Mi idea haceros la demo y todo el entorno hoy era dejar un .sh un script que tú le dieras intro, te creara un dominio en CloudFresh, te creara un stack y usando Traffic te mapeara ese dominio y te asignara directamente al OpenBus. ¿Vale? Entonces, para hacer ese .h automático, imagínate lo que os conté al principio. Si sois cuatro auditores, que sean mi auditor1, auditor2, auditor3, ¿Vale? Dominio auditor1.cron, auditor2.cron y cada uno mapea su stack y todo con un .sh era la idea. Como ya, lamentablemente, habéis visto que no. Entonces, os voy a enseñar los comandos de cómo funciona. Después colgo la chuleta para cuando en caso quereis reproducirlo. ¿Vale? Pero yo voy a enseñar los comandos para que funcionan. Entonces, para crear un dominio de forma automática scripteando, no hay, a ver, hay una librería, pero es un coñazo. Entonces, lo que yo he hecho, me he escrito un .py que le paséis el nombre de subdominio y lo que eran que lo freer es el subdominio. Facilito, ¿Vale? Y como eso lo he probado mil veces, es que funciona, pues lo voy a enseñar. Y por supuesto no funcionará, ya lo sabéis. Entonces, ¿cómo funciona el scriptillo? No lo tengo subido, ahora cuando acabe lo suba a GitHub a la que lo voy a necesitar. El scriptillo es muy sencillito, ¿De acuerdo? Solamente tiene, ¿Veis aquí abajo? Regular, mal, ¿Verdad? A ver. Si no, me lo cambio en terminal. Ciberc, no, Ciberc, Cibercam, PPP, scripts, vale. Este es el script que subiré ahora después. He puesto un requirement para salir la librería que tienes que instalar, que solamente tiene una dependencia, que es, se llama Cloudflare, es que se me da falta la pronuncia Cloudflare. ¿Vale? Entonces, para que veáis exactamente lo que tenéis que hacer vosotros. PPP install, menos R, requirements. ¿Vale? Y ya está. Entonces, hacéis ahora así, Cloudflare, script, menos H. Tenemos dos opciones, crear un subdominio o borrarlo. Tampoco necesitamos más. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ejecutar ahora a crear y nos va a dar un fallo. Este sé que va a dar. ¿Vale? Bueno, este no es el fallo que te ha que dar. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué fallo nos está dando? Nos da un fallo bastante feo, pero básicamente el fallo nos lo da porque no le hemos pasado ningún tipo de credenciales de autenticación. Porque obviamente para conectarnos a la SAP necesitamos las credenciales. Entonces, para que esto sea más o menos serio, ¿vale? Lo coge de variables de entorno a las credenciales. Entonces, tengo aquí que no es para que yo lo haga así, es que la gente que sabe lo hace así. Entonces, pues hay que fijarse en lo que hacen. Entonces, las credenciales tienen que tener este nombre. Este no lo he puesto yo, lo he puesto en la librería. Entonces, tu nombre de usuario y tu apiquí de Clubflare. ¿Vale? Esto es para conectarnos al cliente de Rancho y que ahora lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, importante el export. ¿Qué hacemos? Por supuesto, os he enseñado el de ejemplo. Os he enseñado el bueno. ¿Vale? Ya lo cargamos. Y ahora deberá de crearme el dominio. No ha dicho nada, ¿qué me ha creado el dominio? Entonces, era cuestión estadística, no tenía que salir bien, ¿sabes? Entonces, si vamos por IPP, IPP, nos ha creado PP. ¿De acuerdo? Igual que lo creamos, pues lo borramos. Que fijaos qué estúpidez de script. Pero la idea es si queremos scriptar todo esto, pues es bastante útil. ¿Vale? Pues nada. PP, pues nada. No borra PP. Ya está. No tiene más. ¿Vale? Hasta aquí, sencillito, para el tema de la gestión de los dominios. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos desplegar, pues un stack nuevo con el que más rabia nos dé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos un stack nuevo? Rancher, para descargarte el CLI, dice, ¿dónde me lo descargo? En vuestro rancher, bajáis abajo del todo y aquí abajo veis que pone CLI ahí a la derecha. ¿De acuerdo? Pues podéis dejar ranchers con post, que no es lo que queréis. Queréis ser rancher CLI. Son binarios sin dependencias para los diferentes sistemas operativos. Son binarios, jarkodeados, pues está chongola, entonces va todo embebido. ¿De acuerdo? Sin más. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Me veis donde tengo el binario. Rancher, ya está. Estas son las opciones que tenemos. ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Línea de comandos, pues prácticamente todo. Podemos listar los stacks. Nos lista los stacks que ya hemos visto, pero listados en línea de comandos. ¿De acuerdo? Podemos mostrar los servicios, que no son los mismos que los stacks. Acordados que un stack puede tener muchos servicios. ¿De acuerdo? Nos dice el stack que pertenece, incluso el estado, dónde está, está healthy, incluso la imagen que corresponde, bla, bla, bla. ¿Vale? ¿Qué es esto que después lo subiré? ¿Vale? Esto está pensado para, es decir, en los balanceadores que tengáis desplegados, es decir, si vosotros queréis desplegar, imaginaos, queréis desplegar una imagen con, una Cali con SSH. ¿De acuerdo? Pero el SSH no se puede balancear, quiere decir, no puede balancearse por dominio, no puede con pp.com, entonces cada SSH que quieras exponer va con su puerto diferente. Entonces, obviamente, en la máquina donde queramos exponerlo, cada uno tiene que tener un puerto para él, es lo que tiene, es lo que hay. Entonces, no lo voy a pegar para que lo estudiéis, solo os cuento lo que hace. Entonces, aquí lo que hacíamos era encontrar básicamente, en la máquina, en los balanceadores, un puerto libre. Pero para hacerlo automático, todo scripteando. ¿De acuerdo? Y cuando tengamos todo un puerto libre, entonces, ¿qué hacemos? En nuestro catálogo, como hemos visto el OpenBus, que le hemos puesto una pregunta, ¿se acordáis? La pregunta es, dime el puerto. Entonces, le decimos, pues el puerto va a ser esto, pero todo script, pero todo automatizado. Entonces, ¿cómo desplegamos algo del catálogo? Como pone aquí. Entonces, ¿qué te dice? Vale, Insta. Vamos a hacerlo primero. Si le dais solo catálogo, te enseña todo lo que tienes en catálogo. ¿De acuerdo? Todas las cosas que tienes en catálogo. Vamos a volver a desplegar el tema del OpenBus. Vamos a ver qué nos enseña. OpenBus. De nuestro catálogo. ¿Qué dice? Qué mierda de las tripas. Para variar. Ah, vale. Solo nos muestra del community. Vamos a ver el community. se muestra del community. Ay, Dios mío. Fijaos qué guay, que yo te la de todas mis demos con WordPress, ¿eh? Todas. Entonces, aún así voy a lanzarlo para que lo veáis. Fijaos. Sí. Porque si os acordáis de cuando entramos a lanzar WordPress hay un montón de preguntas que nos hacía antes de lanzarlo. ¿De acuerdo? En el caso de lo que hemos dicho del OpenBus, es el puerto que hemos dicho. Fijaos qué bien va. Yo no sé qué coño le pasa al puto WordPress de los cojones. Que es que dice que no encuentra ahora ni la plantilla. Y esto sí que estaba probadísimo antes de la charla. Bueno. Ah, vale. ¿Sabéis lo que nos está diciendo? Que ya tenemos un sitio, creo, que nos está diciendo esto. Va a llegar al punto. Lo que nos debería es preguntar las variables. ¿Vale? Ahora. No sé si lo veis aquí. Que pregunta public port. Que son las variables que tenía. public port, mariadb, el user. Pero claro, si estamos scripteando no tiene ni puñetero sentido que nos pregunte nada. ¿Vale? Entonces, precisamente para eso tiene una opción que se llama pasarle directamente la respuesta a los answers. Con la opción menos answers o menos a de un ficherito de texto le das las respuestas. ¿Qué forma tiene el fichero de texto? nombre de variable igual a valor. Ya está. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Todas, eso sí, tiene que ir todas. Las que pide, porque si no se va a parar la ejecución, por supuesto. Entonces, para que veas que no nos pide. Voy a corregir esto. Y ya con esto acabo este despropósito de taller. ¿Vale? El answers y la style. Entonces, en teoría nos dirá, bueno, ya estoy desplegando, ya no tengo preguntas. ¿Vale? Que es lo que debería de pasar. Fijaos, no nos ha hecho preguntas, ya ha desplegado. ¿Vale? Entonces, la idea, insisto, que quería enseñaros, porque ya me he quedado sin tiempo, era mezclar lo de crear un dominio, automáticamente, instalo y, bueno, lanzo una plantilla en concreto con los parámetros que me dé la gana, que ya he obtenido previamente, y con un, ¡paf!, un botonazo, creo todo el entorno y después con otro botonazo me lo tiro todo. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué más decir? Que siento muchísimo que ha sido como ha sido y ya está, hasta aquí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.